Con el IDEA, la gobernación le cumple a los antioqueños. El IDEA es aliado para el manejo financiero con las obras que generan desarrollo y transforman la vida de las comunidades. Deposita tu confianza en el IDEA. Juntos generamos progreso. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Antioquia piensa en grande.